Bueno, aquí en Yo Ciudadano hacemos un trabajo de, por un lado, periodismo escrito, también buscamos formatos como videos, plataformas interactivas, secciones donde la sociedad interactúe con la información, con los datos, generar infografías. Bueno, en Ciudad Juárez hay diversos obstáculos para hacer este tipo de coberturas. La propia audiencia no tiene conocimiento de los temas y es difícil muchas veces hablar de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas. Bueno, es importante porque es necesario para establecer una sociedad con más información, más democrática, que pueda tomar mejores decisiones. Y llevar a la ciudadanía a que vaya conociendo más de estos temas les va a permitir interpretar mejor la realidad y los sucesos que van dándose posteriormente. Mientras muchos medios buscan ser los primeros en dar un dato, nosotros buscamos ser los que lo dan de manera más completa. Con la administración estatal, bueno, sin duda ha habido un desgaste. Desde luego que no les gusta dentro de las instituciones que se hable de estos temas. Descontento de funcionarios que nos han llamado, nos han buscado. El propio gobierno del estado ha cometido algunos errores y ha hecho algunas, ha tomado algunas acciones que no son precisamente idóneas. Está, por ejemplo, la elaboración de una lista en la que el gobierno del estado, a través de su área de prensa, envió algunas direcciones y dependencias estatales diciendo quiénes eran los periodistas con los que había que tener cuidado. Yo no podría decir que hay culpables o hay responsables de esto. El tono de los medios sí ha sido un poco más crítico hacia este gobierno, que un periodismo más crítico nos permite tener acceso a más información. Una de las respuestas es tener un medio de comunicación que no responda a este tipo de intereses. Yo ciudadano tiene, digamos, en sus estatutos o en sus principios básicos no recibir dinero por publicidad oficial, ni municipal, ni estatal, ni federal, ni ahora ni nunca, y no ser un medio lucrativo. Finalmente, cuando la información es un negocio, a veces respondes más a temas de negocios que a temas de libertad de expresión, de acceso a la información. Y por eso decidimos buscar un medio no lucrativo y que no reciba dinero público.